Hola amigos, suscríbanse a BoxeoLV y el mejor canal de boxeo Saludos mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de BoxeoLV Traigo una camisa que me regaló mi amigo Mark Villalta de Big Shot Boxing Los invito a que lo sigan en sus redes sociales En Instagram aparece así como Big Shot Boxing Y no olviden suscribirse a BoxeoLV Que dejen sus comentarios, que me regalen un like De antemano gracias por el apoyo, gracias por tanto apoyo Estamos creciendo, estamos avanzando el canal Subiendo contenido, contenido del bueno Este fin de semana hubo boxeo, grandes peleas El pasado fin de semana fue la pelea de Canelo contra Plant Estuvimos ahí, vivimos algo histórico como que Canelo se convierte y reivindica otra vez su buen paso Se convierte en campeón indiscutido en las 168 libras Agarra los cuatro cinturones WVA, WVC, IBF, WVO Y se convierte en el campeón indificado Hace historia porque ningún otro mexicano había logrado hacerse de una unificación en ese peso Y Saúl Canelo Álvarez lo logra Fue un gran evento como los que hacen las peleas de Canelo Con mucha gente, con muchos famosos Con algo como una fiesta Vamos a entrar un poquito a hablar de la pelea Sabemos que Canelo iba a ir con todo a tratar de acabar a Plant en los primeros rounds Ya que hubo ahí altercado en las conferencias de prensa Donde Canelo dice que habló mal de su mamá Cale Plant Y estaba muy enojado Y su plan de pelea, como siempre, un buen plan de pelea Y era básicamente acabar a Cale Plant Por otra parte, Cale Plant sabemos que sabía del poder de Canelo Ya había mirado en esa conferencia de prensa Donde le rompe abajo del ojo el pómulo Y que Canelo venía muy rápido Y es un boxeador muy fuerte, un peleador muy fuerte Y él llevó a cabo un plan de pelea De acorde a su rival y de acorde a esa pelea Sabíamos que él iba a tratar de sobrevivir round por round Así fue y así es la cuestión Y miramos un Cale Plant con una guardia bien cerrada Una guardia bien cerrada Cómo pone la mano aquí y aquí Para que no entren los golpes Y usa el hombro para tratar de que no entraran los golpes A los puntos débiles para que lo acabara en los primeros rounds Y fue avanzando la pelea Canelo sin poder descifrar Cómo poder romperle la guardia a Plant Plant fue con una guardia muy cerrada Y cuando salía de que cuando quedaba cerca de Canelo Él daba dos pasos para atrás saliendo totalmente de la guardia Lo que para el boxeo se le dice como corriendo alrededor del ring Lo menos posible estar cerca de Canelo y de los golpes de Canelo Lo hizo muy bien Pero se iba a llegar el momento que con tanta presión de Canelo encima de él Pegándole, acortándole el ring Iba a tener que bajar las manos Y así fue Canelo lo invita Baja la guardia Lo invita a pelear Le mete por ahí Caleplan Unas buenas manos a Canelo Pero al parecer Ese fue el último recurso de Saúl De no poder romper su guardia en los primeros rounds Opta por invitarlo a pegarle Y ahí es como se abre tantito la pelea Canelo le mete unas buenas manos Y empieza a presionarlo el round 9, 10 Y para que el 11 le mete por ahí un buen golpe Y le conecta el upper y una combinación de tres golpes Cae Caleplan Logra levantarse porque él es un boxeador que tiene una condición física muy buena Logra levantarse en muy malas condiciones, vamos a decirlo Canelo lo acecha, lo acecha y le mete otro golpe Porque ya la guardia ya la tenía totalmente abajo Caleplan Y donde lo lleva las cuerdas y lo acaba de rematar Si bien parece que Caleplan por ahí se deja caer Pero realmente si miras el video de cuando le conectan la primera combinación En la primera caída Y después todos los golpes que le mete Casi son 7, 8 golpes que conecta Canelo Sin que tenga una respuesta de Caleplan Por ahí si le mete otros golpes más El referee tiene que parar la pelea Porque no está respondiendo el rival al ataque Se cae Caleplan de tanto golpe Que le vino metiendo round for round Y después esos golpes contundentes Y Canelo se convierte en el campeón indiscutido en las 168 libras Es histórico, hace historia Ningún otro boxeador lo había logrado mexicano Y él lo hace Por ahí le preguntan quién es el que sigue Muchos quieren a Charlo Muchos quieren a David Benavides Otra pelea con Genari Golovkin No sabemos qué va a decidir el equipo Si van a agarrar una pelea suave Ya que Canelo tuvo un año bastante ocupado Donde su meta era hacerse campeón absoluto Por ahí le gana a Billy Joe Sanders Al otro de los hermanos Smith Y ahora logra conseguir estos títulos Y este gran gran triunfo Porque él ya se perfila como uno de los más grandes en el boxeo Y en el boxeo mexicano Está muy joven Va a seguir cosechando títulos Por ahí quieren que suba a las 175 libras A enfrentar a boxeadores como Dimitri Vivol Como por ahí Zurdo Ramírez Beter Viet Que son Beter Viet Y Vivol son unos peleadores Unas bestias Vienen invictos Por ahí no se sabe Qué decisión va a tomar el Team Canelo Por lo pronto Él ya cumplió Él va en un camino muy firme A convertirse en uno de De los mejores Y no es que el mejor boxeador mexicano Como lo repito Él es muy joven Él es muy disciplinado Está haciendo bien las cosas Siempre se le critica Que pone muchas condiciones Pone muchas cosas Cuando él es el que tiene el mando Esta vez él pelea Pelea para Premier Boxing Champions El cual es la empresa de Kale Plan Él viene a retar a Plan En su empresa de Plan Con todas las condiciones de la empresa Y demuestra que Demuestra que estando él Con el sartén por el mango Y estando él Yendo a la casa del rival Él sigue siendo el mismo Un peleador que va A eso A boxear Y a demostrar que Él es el mejor Lo ha demostrado Le damos una felicitación A él y a su equipo A Eddie Reynoso Un gran entrenador Se perfila para ser el entrenador del año Un saludo a Eddie Reynoso A Canelo Y enhorabuena Un gran triunfo Un gran espectáculo Estuvimos ahí Tuvimos el placer de vivirlo De vivir la historia Y fue una gran pelea Por otra parte En esa misma cartelera Pelea Anthony Dirrell Sabemos que Dirrell Es un peleador Que fue dos veces campeón Es un ex campeón Peleó con David Benavides Por ahí perdió con David Benavides Él viene cosechando triunfos Da un gran espectáculo En la pelea semiestelar Y noquea a su rival A Hernández Le un espectacular knockout Y por ahí él se da una Una marometa Al estilo Maromero Pais Y demuestra que está todavía En buenas condiciones Y que tiene la pegada Para seguir en ese peso Por ahí es Esa pelea lo pone en la lista De Canelo Álvarez Es posible que él se enfrente A Canelo Álvarez Si así lo decide El equipo de Canelo Él dijo En la conferencia de prensa Que si no enfrenta a Canelo En su próxima pelea Él prefiere retirarse Él dijo que ya dio Lo que dio en el boxeo Espera una gran pelea Si es con Canelo Sería mejor Y si no Él va a tomar la decisión De retirarse Nos los encontramos A la salida Y dijo que Que le gustaría pelear Con Contra Canelo Su siguiente pelea También en esa misma cartelera Regresa uno de los más queridos En el boxeo mexicano Rey Vargas Rey Vargas regresa Ahora con PBC Al parecer firmó contrato Ya con PBC Es su primer pelea Creo que casi dos años Fuera de los cuadriláteros Se miró bien Y acaba por derrotar A su rival Baez Fue una buena pelea Fue un Para su regreso Fue una buena pelea Vamos a esperar A ver que viene para él Si va por otra pelea Para ver Si sigue agarrando condición O ya va a buscar Un campeonato Con alguno de los campeones Y también En otra gran pelea Que yo esperaba Que fuera la pelea Que se robara la noche El PBC Romero Contra Elby Rodríguez PBC Romero Un peleador invicto Mexicano Fuerte Boxeador Muy bueno Y contra Elby Rodríguez Que es un Es una bestia Es un noqueador Él estaba en top run Él consigue Su primer derrota En top run Al parecer Está fuera De la compañía Y ahora Buscando suerte O tratando De Que lo firme Premier Boxing Champions Va a esa pelea Con un rival Fuerte Como el Invicto Como PBC Romero Y acaba Noqueando Al PBC Romero No aguantó La pegada De Elby Rodríguez Regresa Elby Rodríguez A los grandes Espectáculos Y se luce En una cartelera De Este Tamaño Como la es La cartelera De Canelo Se luce Con un knockout Y vamos a seguir Viéndoles Un noqueador Es un noqueador Nato Elby Rodríguez Y él ya lo ha demostrado Tuvo un tropiezo Y ahora regresa Con todo Recuerden Mi gente Suscríbanse A Boxeo LV Regálenme Un like Es muy importante Vamos a estar Siguiendo Subiendo Contenido Contenido de calidad Vamos a seguir Hablando De Las post peleas Alguna que otra vez Antes de que empiece La pelea Y dar nuestro Pronóstico Vamos a estar Este fin de semana En la pelea De Crawford Porter También se viene Un gran espectáculo Viene contra el pitufo Contra Doc Boe Ese es un Choque De Trenes Y ahí vamos a estar No se No se lo pierdan Vamos a estar Subiendo contenido El fin de semana Y después De la pelea Y Boxeo LV El mejor canal De boxeo Subindo Pau Trenes Gracias por ver el video